En este estudio nosotros nos encontramos en Los Teques, en la distribuidora La Tienda del Pollo, donde el día de hoy la superintendencia de Precios Justos realiza una fiscalización en este comercio. A mi lado se encuentra la directora de fiscalización de la superintendencia, Amira de Germanos, para que nos informe cuáles han sido las irregularidades encontradas el día de hoy en esta fiscalización. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todo el país. Es propicia la ocasión para informar que desde el día de ayer estamos haciendo acto de presencia en este local, denominado La Tienda del Pollo, y producto de nuestro examen, revisión exhaustivo de la actividad comercial, determinamos algunas irregularidades que vale la pena destacar. En primer lugar, especulación en el expendio de algunos rubros, como la de pollo, la carne de primera denominada mucho redondo, y la costilla. Así nos verificamos especulación en el expendio del queso tipo Gouda, también conocido como amarillo fundido americano, ¿no? Lo están vendiendo a 280 bolívares el kilo, en una flagrante violación a lo que establece las regulaciones y los precios fijados y establecidos por el Ejecutivo. Asimismo, observamos que hay una... En principio, estaban ofertando con mayor frecuencia y irregularidad la alita de pollo y el pollo desprezado, y había poca oferta del pollo entero, que es mucho más económico, y que es el que, en suma, el usuario suele solicitar con mayor frecuencia. Asimismo, observamos que estos señores tienen problemas en la rotación de sus inventarios, en el sentido que observamos a nivel de charcutería muchos productos vencidos, pero haciendo especial mención en el fiambre de cerdo, del cual en sus depósitos habían 200 kilos del producto vencido, e incluso cuando hacemos el pareo, el análisis a nivel de la barra de la charcutería, observamos con preocupación que estaban vendiendo el producto vencido. Ordenamos el retiro del producto, ajustamos los precios, y estamos supervisando el expendio y la comercialización en este sujeto de aplicación de la ley. ¿Cuál es el llamado que le hace a estos comerciantes que caen en este delito, en vista de que ellos alegan, cuando se les establece que están incurriendo algún delito, que los distribuidores se les están vendiendo también los productos en sobreprecio? Sí, en principio que de forma inequívoca denuncian, deben denunciar, no pueden incurrir en delitos de una forma u otra inducidos por sus proveedores. Por ejemplo, el queso Gouda, observamos que el distribuidor de este sujeto se lo vende a 185 bolívares el kilo, y él a su vez lo vende a 280. Entonces el perjudicado es el usuario final, no deben permitir este tipo de comportamiento porque hay que recordar que la responsabilidad es individual. Entonces eso no es una causa que lo exonere de responsabilidad, entonces tienen que tener gallardía, ajustarse a derecho y denunciar a la superintendencia cualquier tipo de irregularidad. Y a nivel de usuario, bueno, es muy fácil denunciar. Pueden perfectamente solicitar a todo evento la factura fiscal, que ese es el elemento de prueba a todas luces, que nos permite ir de forma directa al que esté infringiendo la ley. No permitir que le entreguen tickets o reponte tú circunstancias allí que no son elementos y que no justifican esa imposición de precios. También pueden acudir a llamar al 0800 reclama, al 0800 sabotaje, e incluso a nivel de los Altos Mirandinos tenemos una coordinación que está aquí con la coordinadora Loli Mar Contreras, que es la coordinadora de los Altos Mirandinos, que se encuentra ubicada en la estación del metro Alí Primera, en planta baja. Allí pueden acudir sin ningún tipo de temor, manteniendo incluso la confidencialidad, dándonos los elementos de prueba que nos permitan actuar de forma inmediata, sin ningún tipo de retardo. Bien, escuchaban ustedes a la directora de fiscalización, Aymara de Germano, que nos informaba del operativo que se realizó el día de hoy a esta distribuidora, donde encontraron la especulación por sobreprecio en algunos productos, así como el benzina.